Ricardo, vamos ahora con las situaciones problemáticas. Tenemos dos líneas puras de maíz, con mayúscula AABB y con minúscula ABB, que poseen espigas cuya longitud es de 24 centímetros para las primeras y 8 centímetros para las segundas. Vamos a la pregunta, ¿qué proporción en la F2 resultante del cruzamiento entre dos F1 díbridas poseerá espigas cuya longitud sea de 16 centímetros? Vamos a dar 5 puntos. A, 1 octavo, B, 1 diecisellavos, C, 3 octavos, D, 3 diecisellavos, E... Me la repite, por favor, Marco, por favor. A, 1 octavo, B, 1 diecisellavos, C, 3 octavos, D, 3 diecisellavos, E, ninguna. Muy bien. Bien, gracias, Marco. Ninguna. Entonces, esto es las consignas que, obviamente, surgen de la lectura de la situación problemática número 1. Tenemos dos líneas puras de 24 y 8 centímetros en largo. Lo primero que vamos a calcular es el efecto medio de los genes. Bueno, tenemos que el primer genotipo tiene un valor de 24 centímetros y, como sabemos que cada uno de esos halos aporta la misma proporción, lo vamos a dividir por cuatro para calcular el efecto medio y decimos que cada alelo simbolizado con letra minúscula aporta 6 centímetros a la expresión del carácter y longitud de la espina. Respecto al otro padre, la otra línea pura, tenemos que son 8 centímetros. Esos 8 centímetros, si los dividimos por la cantidad de alelos que componen el genotipo, que son cuatro alelos, genes en este caso, que componen el genotipo, y decimos que el efecto es aditivo y equiparable, decimos que 8 dividido por 4 da 2 centímetros. O sea que sabemos que las mayúsculas están aportando la expresión del carácter con 6 centímetros y las minúsculas con 2 centímetros. Al hacer el cruzamiento entre ambos padres, vamos a obtener una F1 cuyo valor fenotípico, ya sabemos que los padres son 24 y 8, vamos a tener que este aporta 6, este aporta 2, este aporta 6, este aporta 2 y todo da 16 centímetros. Muy bien, pero nos pide la consigna que sigamos hasta la frecuencia fenotípica de la F2. Primer aspecto a tener en cuenta, la frecuencia fenotípica de la F2, es que los genes se ubican en distintos cromosomas y esto inexorablemente nos conduce a que utilicemos el método dicotómico para la obtención de las frecuencias fenotípicas. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, yo no voy a borrar lo de abajo que es lo que me sirve, que son las distintas alternativas que tenemos que ver, 1,18, 1,16 y eso son o ninguna. Nosotros vamos a obtener el F2 por el método dicotómico. Observen ustedes que por el método dicotómico, cuando hay aditividad, como en este carácter es de herencia cuantitativa, la apertura del método dicotómico se ajusta a la frecuencia genotípica. Yo voy a hacer simplemente la última columna, voy a obviar todo lo que es las aperturas, las ramificaciones, para optimizar los tiempos. Tenemos que, esta es la primera apertura, la segunda apertura y la tercera apertura del que venimos abriendo un cuarto, dos cuartos, un cuarto, bueno, acá obviamente ya está combinado con un cuarto, dos cuartos, un cuarto del segundo gen. Bien, si nosotros ponemos ahora los distintos tipos de genotipos para cada paralélico, vemos que la primera apertura todos tienen en común ser doble mayúscula A. La segunda apertura tienen en común los tres seretrocigotas y la tercera apertura tienen en común ser todos alelos recesivos a chica a chica. Por supuesto, ahora falta colocar el segundo paralélico, que en este caso va con la segregación que ya conocemos, doble mayúscula, mayúscula minúscula, minúscula minúscula, doble mayúscula, mayúscula minúscula, minúscula minúscula. Si le ponemos valores a estas frecuencias fenotípicas en F2, provenimos de allá con recombinación independiente, vemos que en los extremos se encuentran los padres que habíamos dicho con los centímetros de longitud de la espida. Y todo acá va a haber distintos fenotipos, en los cuales vamos a encontrar que este individuo tiene un valor de 20 centímetros, este de acá tiene un valor de 16 centímetros, este de acá también tiene 20 centímetros, acá tenemos 16 centímetros, acá tenemos, serían un 6 más 3,2, debe ser 12 centímetros, acá tenemos nuevamente 16 centímetros, y finalmente 12 centímetros. Bueno Marcos, ahora lo que vemos es que tenemos entre 8 y 24 muchos fenotipos, nos han pedido que nos concentremos en qué frecuencia van a aparecer los individuos con 16 centímetros. Observen ustedes que tenemos tres genotipos que presentan el fenotipo 16 centímetros, vemos que hay un 16 más 4,16 más un 16 nos da 6 dieciséisavos, que si lo simplificamos, obviamente por 2 nos da 3 octavos. La respuesta se corresponde con el ítem C de nuestro ejercicio. Gracias. 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 Gracias.